Caja Rural con las noticias destacadas. Acaben de arrancar las 38 jornadas de convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo. Estamos con el presidente Segundo Bordonava. ¿Qué tal ha ido el acto de apertura? Pues muy bien, como siempre. La verdad es que es una jornada de lo más entrañable, de lo más intensa, por muchos motivos, por la participación, por la emoción, por los encuentros de gente que no nos vivimos desde hace un año prácticamente y porque en definitiva supone la conjunción de lo que es el ritual y la forma de vivir la Semana Santa de nuestros nueve pueblos que conforman la ruta. Creo que todo el mundo ha estado bien en su sitio. Es verdad que en estos actos, en el pueblo de uno mismo, pues se cruzan muchas emociones. Y bueno, y ya con esto, como he dicho en mi discurso, pues damos comienzo a la Semana Santa de nuestra tierra, el Bajo Aragón histórico. Vamos a dar comienzo a nuestra Semana Santa y a partir de ahora ya, pues la gente que dé prienda suelta al tambor y todo el día estaremos todos en torno a los tambores. Creo que como acto de comienzo, ha estado a la altura, yo creo que ha sido brillante y bueno, y que esperemos que el tiempo nos deje para que continúe así de brillante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Caja Rural con las noticias destacadas ¡Gracias! ¡Gracias!